El legado de Rodolfo Lowmouse, rector, docente y forjador de las primeras generaciones de profesores y estudiantes de la UIS, es la razón de ser de la Cátedra Institucional en el 2010 dedicada a conmemorar el Bicentenario de la Independencia. La Cátedra Lowmouse del semestre pasado estuvo muy interesante y en ella reflexionamos qué había pasado, cómo se originó la Independencia de Colombia. Queremos ahora, 200 años después, hacia dónde vamos, cuál es el futuro de Colombia. Y el futuro de Colombia y en general, el de todos los países, está ahora en el contexto de lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Entonces nos queremos cuestionar eso, que nuestros estudiantes se cuestionen, qué sociedad tenemos ahora que está basada en el conocimiento, cuáles son las amenazas, las oportunidades que tenemos, los desafíos que tenemos y en general cuestionarnos hacia qué papel puede jugar Colombia y la región en este nuevo contexto internacional. Como asignatura de contexto, la Cátedra Lowmouse aborda temas que motivan al estudiante y a los participantes a reflexionar y cuestionarse sobre aspectos del pasado, del presente y del futuro, que de alguna u otra manera inciden en su vida personal y profesional. Es importantísimo para nuestros estudiantes tener, además de una formación conceptual excelente, que la tenemos, una formación académica muy buena, una formación en valores, que los ayude a cuestionarse, qué estoy estudiando, cuál es su objetivo de ser ingeniero, cómo contribuyo desde mi conocimiento a formar la nueva sociedad que en general todos queremos. Conferencistas nacionales semanalmente acuden al Ágora de la UIS para plantear desde su experiencia profesional su visión sobre los subtemas que se interrelacionan con la temática general, que en el presente semestre coordina la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informáticas del Alma Mater. Tenemos un profesor también de la Universidad Pedagógica que es experto en el tema de valores humanos. En este nuevo contexto de la sociedad, cómo nos vamos a interrelacionar a las personas, cómo es esta nueva sociedad que tenemos, cómo tenemos que desempeñarnos, cómo nos vamos a conocer, va a ser Facebook la manera de conectarnos entre nosotros. Entonces vienen cosas muy interesantes realmente, están todos invitados de por sí. La Cátedra Lowmouse se ofrece semestralmente a estudiantes matriculados y a personas inscritas, como programa de extensión con evaluación certificada, solo con asistencia certificada y de asistencia libre no certificada a todas las sesiones o a sesiones individuales que se realizan los días jueves.